Háblanos un poquito cómo se sienten después de este, ahora sí de la pandemia, todo lo que nos ha pegado, el regreso en Lima Norteño, nos vemos muy apagados en las redes. Marta Díaz. ¿Y la otra? No sé cómo se va todavía. Cachetadas y no beso. Tenemos que salir a trabajar porque a eso nos dedicamos y nuestra misión es. ¿Sabes qué hora es? Es la hora de gorrear. Con el gorrón de los artistas. El huachiringas al aire. Aquí estamos en la Feria Rosarita Raza, el día de hoy vamos a jugar la Semana Inglesa para conseguir un saludo enigma norteño. ¿Nombre? Rodrigo Castillo. ¿Y la novia? Marta Díaz. ¿Y la otra? No sé cómo se llama, todavía no la conoce. ¿Cómo te llamas? Marta. ¿Marta? ¿Tu nombre, señorita? Gadilén. ¿Y tu enamorado cómo se llama? Misael. ¿Misael? Oye, ¿cómo se llama tu nombre, compadre? Esra. ¿Esgar y tu nombre? Victoria, se llama Esra. Esgar. Esra. Isra. Esra. Esra. ¿Eres árabe? Sí, amor. Chicos, buenas tardes, este, bienvenidos a la Feria, creo que es tercera vez, ¿verdad? Que están aquí con nosotros. Sí, séptima vez. No, ya tenemos varios años, ya tenemos varios años. Ah, ok. Bueno, primero. No, no. A ver, a ver, ¿qué pasó? Hombre, pues un poquito, ¿cómo se sienten después de este, igual así, de la pandemia, todo lo que nos ha pegado, el regreso de Nisman Orden, yo lo vemos muy apagados en las redes, ¿qué pasó? No, fue apagado, Fred. ¿No cabía? No, yo pienso que no nos investigaste bien. vas a ti, te traigo a ir a la mira no, yo soy más prendido me he pagado más esta rica 7 publicaciones oficiales a podcast tiene mi compa son de ti, ven como sacando se mamo contento de estar acá nos sentimos aquí en casa Rosarito siempre ha sido una de las ciudades importantes de nuestra carrera obviamente por el calor que la gente nos da, el cariño y hoy pues regalarle un poquito de alegría después de tanta incertidumbre que se ha vivido después de tanta tristeza que hemos vivido y familiares que se han perdido amistades y todo obviamente pues tenemos que salir a trabajar porque a eso nos dedicamos y nuestra misión es pues siempre tratar de que el público se lleve pues una una bonita experiencia al momento del show y hoy no va a ser excepción tenemos ya pues como dos años que no nos para acá y traemos una sorpresa muy buena vamos a jugar la semana inglesa por un saludo de Enigma Norteño para ustedes dos si llegan a tres besos de los cinco días se llevan el saludo espaldas de espaldas lunes cachetada lunes beso lunes cachetada martes ay cachetada todavía pueden ganar no la cajeten martes beso ya casi se lo ganan eh martes cachetada esta pandemia todos se pusieron a hacer otras cosas no mi compa Kirri ahi andaba haciendo su disco guachilero mi compadre sus vlogs usted podcast como esta el rollo con ustedes le pegó no le pegó tanto la pandemia ahi no? no si pegó duro como no si como no le pusieron creativos si y son cosas positivas porque por ejemplo en mi caso lo del podcast es otro nicho es otro canal que que pues se abre y ahora en los conciertos bendito Dios que nos ha ido muy bien también en la gira por estados unidos se bajan y aparte de decirme hey que canción sigue que corrido van a sacar ahora me dicen también cuando sacas otro cuando sacas otro cuate no? todo lo que sume es bienvenido siéntanse sincronícense como el amor que sienten miércoles ay cachetada miércoles eh nada tardaste mucho va a ser cachetada miércoles ahhh cachetada jueves jueves beso jueves jueves ahhh beso chicos el dueto con grupo firme que tal? como pueden trabajar con ellos? no pues eh pare como ha sido? no pues siempre una experiencia muy agradable desde saludarlos hasta obviamente hacer los duetos que han sido dos los que tenemos con ellos y porque la gente los ha los ha agarrado y machín los ha hecho parte de de sus canciones favoritas y contentos y agradecidos también con ellos por la oportunidad de pues de ser una buena mancuerda una bonita mancuerda bueno el ultimo viernes beso tres cachetadas y dos besos empezamos con una cachetada eh? cuanta el sábado? eh? cuanta el sábado y el domingo? oh este vato quiere que lo chacalee era de lunes a viernes 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 beso como se sienten ustedes están apoyando a tu carnal y a los de doble cara que se la rifaron ya los entrevistamos todos ahorita no 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 bien chingón siempre nos gusta y obviamente sin más si son ya de la familia este apoyar nuevos talentos este no solo ellos traemos ahí a más proyectos allá en culiacán que se han acercado se han acercado y piden el apoyo y siempre y cuando hay una bonita química le damos el apoyo como los amigos de los Manueles Luis Mejía con una canción que hicimos sobre todo con él que está funcionando muy bien que es el de los 20 o sea más mi carnal que ahí va doble cara o sea como te digo somos de casa somos de la familia y todo lo que como te lo vuelvo a repetir todo lo que sume es bienvenido muchísimas gracias compañeros primera cachetada bien bien ahora un besito un besito dale segunda cachetada recio eh ándele beso ahora beso otra cachetada y la última cachetada bien dada para que vea todo lo que le falta saludos para aquí saludo ahí puro sonora aguatampo saludos a Tijuana para su novio el otro gracias no ganaron tampoco pero bien vengate otra ahora un beso un beso ahí va segunda cachetada segunda cachetada ay eso si fue con coraje ahora un beso de lenguazo a ver beso 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 otra cachetada otra cachetada ay a verga esa es la maya fue perdona eh ven 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 ahí va el último beso ya dale oigan saludo para quien porque no ganaron el saludo de enigma no para para la ángel y para la diana ven 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 le quieres mandar saludos a alguien le quieres pedir disculpas no ganaron no ganaron pero bien que lo cachetio cuatro besos y una cachetada a ver primero los dos besos y al final la cachetada puro beso no pues en la boca que van ey es par show dale dale un primero que tiene eh la esta negando la esta negando beso 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 te estoy haciendo el paro wey uno ahi va el segundo ey ya tranquilo tranquilo tres el ultimo dale una cachetada buena ya no 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 bien bien que suena ahi va que suena que suena es por el saludo ya se lo ganaron igual dale duro duro ay no asira primero carna como te llamo wey eugenio ves en el chino aguanta no te lo tomes ven wey como te llamas? eduardo ay wey vamos a empezar el que se acabe primero el bote gana eh que tranza loco como andas? ay ya te conozco a ti arre vamos a tomar el bote quien se va a tomar el bote? uno dos no espérate son de ellos el primero que se lo acabe va a ganar el saludo enigma arre a ver una ay hay que entrarle gente wey a las dos ok una dos tres no tiene que caerle ni una gota fondo 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 no lo tires no lo tires no lo tires fondo wey fondo ah me estoy pensé que eran mas gallo loco wey no fuera un churro porque ya lo hubieran acabado jajaja fondo 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 a la verga wey a ver a ver a ver como te llame wey? eduardo eduardo ven wey ahi esta ya ganó su saludo enigma norteo por borracho aqui hubo no nomas que no sabe escribir al wey su nombre jajaja no estabas equivocado porque le mandamos salud a otro wey eh jajaja parejas en la feria porque trae corazones se gustan lo que no si pero pero ya no era novio si ahorita hicieron que bonito jajaja volvimos ah le andas pidiendo perdon pero ya te la vas a que lo va a perdonar con un saludo enigma ahorita le voy a decir a la compa al compa kirry vamos a ver sus nombres aquí lo va a notar no te vas a equivocar de nombre jajaja 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 como te llaman jajaja ahí esta el nombre señores señores ahorita van a ver el saludo enigma norteño que se ganaron y búsquenlo en el canal de aguachiringa va a salir su saludo y lo pueden grabar ustedes ánimo gracias ánimo sigan disfrutando la noche gracias el último beso jajaja al rato señores ya tenemos ganadores del saludo enigma norteño es Ezra Ezra Josain y Victoria Sandoval hola amigos nosotros somos Enigma Norteño un saludo especial para Ezra para Ezra Josain y para Victoria Sandoval tu nombre es muy difíciles puede aquí andamos a la orden para Eduardo RC para Eduardo RC también saludos especiales amigos de Inigma Norteño a la orden ánimo gracias adornes ánimo bendiciones salio salio